¿Qué es la UGT? UGT ha convocado manifestaciones y concentraciones que se van a celebrar por un pacto para la reconstrucción aquí en Madrid, que saldrá a las 7 y media de la tarde desde Nuevos Ministerios hasta Tocha. Lo que pretendemos es, primero, rendir homenaje a los servicios esenciales que han estado trabajando todo este tiempo de la pandemia. Algunos han salido contagiados, otros, por desgracia, nos han dejado. También nuestra solidaridad con todas las personas que han fallecido por esta pandemia. Y, en segundo lugar, lo que queremos también es que, tanto las administraciones, empezando por la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid y el resto de Ayuntamientos de Madrid, lo que queremos es que se vuelquen todos, como así lo están haciendo en muchos casos, con sus vecinos, con las personas más necesitadas, con las más vulnerables. Queremos que de esta crisis se salga mejor, con mejores empleos, con mejor empleo de calidad, que también se vayamos a la industria, que podamos no estar solo con lo que es el turismo, sino que podamos tener otros trabajos de mejor calidad para que las personas puedan tener una mejor calidad de vida. Esperamos dejar de ver en Madrid las colas que se están dando en camanderas sociales. Esperamos que, con el ingreso mínimo vital, que se va a empezar a pagar también todo esto desaparezca. Y, además, los ERTE se están facilitando que esto ocurra así. Se firmaron ayer otra vez un acuerdo hasta el 30 de septiembre, con lo cual puede haber, si hubiera un rebrote, que esperemos que no, que puedan cobrar el 80% de subvención. Así que, con toda esta medida, lo que os esperamos a todos y a todas, lo que queremos es recuperar nuestra vida normal y que sea mucho mejor, si puede ser.